Mayor Fabián Romero, Comandante de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. A esta hora se realiza una campaña vial por el tema del puente festivo que se va a presentar en los últimos días. ¿Qué se puede decir al respecto? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Sí, estamos desarrollando una campaña conjunta con la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Yopal, el concesionario de Alcovi Oriente y la Cruz Roja y la empresa privada Transmulticarga que también tuvo a bien apoyarnos en esta campaña. El propósito es nuevamente generar esta sensibilización frente a la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito en las vías nacionales y en las vías urbanas y obviamente generar esta concientización en este plan hecho que se nos presenta de este puente festivo del Día del Trabajo. Bueno, Mayor, ¿cómo ha sido el comportamiento de los conductores en esta temporada de lluvias? ¿Ha aumentado el tema de accidentalidad o ha bajado? Bueno, la lluvia sí nos ha generado unos accidentes, específicamente dos, sobre la vía nacional. Y aquí más que todo es recomendar a los motociclistas el hecho de que está lloviendo en el Casanare, pero está lloviendo de una manera muy fuerte, lo que genera una disminución muy alta de la visibilidad en las personas que van en vehículos, pero también una disminución de la visibilidad mucho más alta a los motociclistas. ¿Cuál es la recomendación que hacemos como policía de tránsito y transporte? A que cuando se generen estas lluvias tan fuertes, en lo posible detengamos la marcha. Y eso hacerlo con el propósito de proteger sus propias vías. Toda vez que solo no pasa que ustedes no vean bien, refiriéndola a los motociclistas, sino que los demás actores viales tampoco los vean a ustedes. Y ahí la segunda recomendación, hacerse bastante visibles, porque nos protegemos de la lluvia, pero no nos hacemos visibles, no encendemos las luces, tanto traseras como delanteras, y no utilizamos chalecos reflectivos o chaquetas reflectivas que nos hagan mucho más visibles ante los demás actores viales. ¿Cuál es la pedagogía que están manejando las diferentes entidades que hacen presencia a esta hora con los pasajeros y conductores que pasan por este lugar? Bueno, el propósito es precisamente que cada institución dé un mensaje diferente. Nosotros como Policía de Tránsito y Transporte estamos generando mensajes o unas cápsulas que sean muy al caso frente al tema de por qué es importante respetar las normas de tránsito. La empresa privada nos está acompañando acá con un simulador de bicicleta y lo que está en este momento es haciéndole ver a las personas que ingresan a este simulador la pérdida del control que se tiene cuando se ingieren bebidas embragantes, que usted ya no tiene, digamos que esa misma capacidad para poder conducir. La Cruz Roja nos acompaña dándoles un mensaje a ellos sobre la importancia de algunos elementos que se deben de tener cuando uno se está movilizando, como es el caso del botiquín y por qué es importante y para qué se utiliza cada uno de los elementos que están en este botiquín. Porque hay muchas personas que llevan estos elementos en el botiquín pero en realidad no saben para qué sirven. Y el Concepcionario Vidal nos está acompañando también con unas campañas preventivas con unos mensajes a través de niños para generar una mayor concientización y también con algunos juegos didácticos que generan también esta concientización frente al tema de la importancia de tener los cinco sentidos a la hora de conducir. Yo también quiero aprovechar este espacio para invitar especialmente a las mujeres que tienen como un instinto mucho más alto que los hombres en la protección de la vida, en la protección de los niños, en la protección de la naturaleza, en la protección de todas las cosas, de los seres vivos, a que nos ayuden porque ustedes en muchos casos no son las que van conduciendo pero sí van de tripulantes, van de tripulantes en una motocicleta, van de tripulantes en un vehículo particular y van de tripulantes o de pasajeras en los vehículos de servicio público. Y quiero que con ese instinto que ustedes tienen de protección nos ayuden a hacer esos llamados de atención a estos conductores que cometen estas imprudencias, que adelantan en curvas, que adelantan en doble línea, que exceden los límites de velocidad y pues teniendo en cuenta la lluvia, es mucho más importante no exceder los límites de velocidad toda vez que la lluvia aún disminuye más esa capacidad de reacción que tienen los vehículos y los conductores. Mayor, van a ser puestos de control a lo largo del corredor vía, lo que no es que para que se pueda, al final, ya el desplazamiento de la campaña, que se se puede hacer, que se pueda 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 minimizar los accidentes de tránsito durante este tiempo. Sí señor, esta campaña, o las labores que nosotros desarrollamos son unas labores conjuntas, hacemos este tema preventivo para concientizar a las personas, pero también hacemos un tema de vigilancia y control, que también es con el propósito de concientizar a las personas, pero pues esta concientización ya viene, digamos, con la imposición de los comparendos a donde haya lugar de imponerlos y también con la inmovilización de los vehículos, como usted lo manifestaba, en Semana Santa hicimos una campaña fuerte en este sentido y en este puente festivo también se va a desarrollar esta campaña fuerte, en este sentido el cumplimiento de las personas que de pronto evaden el SOAT o que no tienen su revisión técnico-mecánica al día, que se atreven a conducir vehículos sin tener la licencia de conducción y aquellos que aún son un poco más irresponsables y se atreven a conducir vehículos en estado de embriaguez. Para conocimiento de ustedes se van a tener sobre la vía nacional unos puntos tanto al norte como al sur de control frente al tema de la embriaguez y también frente al tema de la velocidad, que es, digamos, que otro de los factores generadores de estos dineros. Sobre el corredor vial, aquí en Ávila Vicentos, ¿cuál es una máxima de los servicios de tránsito? Está dividido en tramos. Lo más acorde para darle la información a los usuarios de la vía es que por donde vayan pasando estén atentos a las señales de tránsito. Toda vez que hay unos tramos de 80 kilómetros, otros tramos de 70 kilómetros, entonces si yo digo 80 van a pensar que es durante toda la vía concesionada y no es así, entonces hay que estar muy pendientes, tenemos que tener en cuenta y la recomendación especial también es que esta vía pasa por muchos cascos urbanos y en estos cascos urbanos reduzcamos la velocidad porque hay una probabilidad más alta de que se llegue a... que quiera salir a la vía una motocicleta, un ciclista, inclusive un niño, un anciano, un animal, un perro o una vaca o un caballo, entonces tener muy pendiente este tema, recordarles lo que siempre les hemos dicho, el paseo no inicia cuando usted llega a donde va a pasear, el paseo inicia con el viaje, el viaje hace parte del paseo, disfrutes el viaje, disfrute el paisaje, si está lloviendo pues disfrute de la lluvia, hágalo de manera digamos que muy responsable, no olvide que cuando usted es el conductor siempre lleva bajo su responsabilidad la vida de las personas que lo acompañan en este vehículo o esta motocicleta. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los conductores en el tramo Yopal Agua Azul de esta doble calzada, teniendo en cuenta que todavía está en construcción? Es un comportamiento relativamente bueno, ¿qué es lo que se nos genera en este tramo vial? Exceso de velocidad y es lo que invitamos a las personas porque como es doble calzada entonces se genera ese exceso de velocidad y mucho incumplimiento de las personas que transitan entre Yopal y Agua Azul de manera constante frente al tema de no tener al día su documentación, de conducir sin licencia de conducción y en las noches, en algunos casos, el tema de personas en estado de embriaguez. Mayor, ¿cómo están las vías? ¿Se presenta este tema? ¿Estos días ha habido mucha lluvia? ¿Hay cierres en las vías o en las vías del departamento están todas habilitadas? En este momento las vías del departamento están todas habilitadas, el tramo concesionado digamos que tiene los cierres, pero estos cierres que se están desarrollando por el mismo tema de finalización ya de este tramo vial en algunos puntos, por invierno no se han generado cierres en la vía, pero sí se nos han presentado unos pequeños derrumbes aquí hacia el norte del departamento, especialmente aquí la salida de Ayopal sobre el puente de La Cabulla, pero son pequeños, o sea, no son derrumbes, son escaídas de piedras que se nos han generado y sí de pronto también es aprovechar para recomendarle a las personas que pasan por esta zona tener mucho cuidado porque muchas veces estas piedras normalmente caen a la vía cuando están estas lluvias fuertes, la visibilidad es menos o más reducida y no alcanzan a visibilizar la caída de estas piedras. ¿Precisamente en temporada de festivos se aumenta la accidentalidad en el departamento de Casanare o normal? En los últimos puentes se nos ha aumentado, pero dentro de los cascos urbanos, donde se ha generado un aumento significativo. Sobre la vía nacional, sí existe una probabilidad más alta porque hay un mayor número de movilización por esta vía y porque muchas personas toman esta vía para ir de un municipio a otro y digamos que lo que nos afecta mucho es el hecho de que los municipios no tienen agentes de tránsito dentro de estos cascos urbanos y esas personas como no tienen el control dentro de los cascos urbanos, esas mismas normas que irrespetan dentro del casco urbano salen a la vía nacional pretendiendo y respetarlas de la misma manera. La invitación es a que nos cuidemos todos. Ya para finalizar, Mayor, ¿qué se puede conocer de un accidente de tránsito que se registró en los últimos días donde se vio involucrado un vehículo de transporte público y una ambulancia? Afortunadamente para rescatar de este siniestro es que no se nos presentó ningún lesionado y pues obviamente tampoco ninguna persona fallecida. Inicialmente la hipótesis es un árbol que había caído minutos antes sobre la vía. La ambulancia con el propósito de esquivar este árbol al parecer invade el carril del bus y el bus por no colisionar de frente con la ambulancia se sale de la vía, resulta finalmente volcado los dos vehículos invitar nuevamente a los conductores esta zona es una zona como les decía yo donde se presentan derrumbes, caídas de piedra, caída de árboles entonces ser muy prudentes las altas velocidades no nos permiten reaccionar frente a un tema que pase de manera súbita como de pronto la caída de alguien en una motocicleta o la caída de un árbol entonces estar muy atentos en ese momento para la conducción y tener en cuenta que una acción de nosotros puede generar o repercutir en la integridad de muchas otras personas. Mayor, en este accidente se había involucrado la ambulancia y el bus según lo que podemos evidenciar por el tipo de choque y por el hecho de que no salen personas ni lesionadas ni muertas afortunadamente eso fue lo que digamos que más contribuyó a que no se hayan presentado ni muertos ni lesionados que no iban en exceso de los niños